Bueno, les cuento que esta chiquitica y yo nos fuimos a caminar un montón, o sea, cuando les digo que nos fuimos a caminar un montón, caminamos como 40 minutos, le encanta, o sea, ya feliz caminando, no quiere ir en su carrito, ni en el coche, ni nada, me compré este Apple Watch para estar pendiente de mi actividad diaria, de ver cuánto camino, de ver cuántas calorías quemo, de pararme, de hacer ejercicio, porque nada, sobre todo ahorita, uno embarazada como que le baja el ritmo al asunto, así que toca estar súper pendiente y esto me ha ayudado demasiado, o sea, lo amo, dice que me faltan cinco minutos para cumplir la meta. La meta del día de hacer ejercicio, así que ahorita ya con la subida y bajada de las escaleras, cumplí la meta, mentiras, me quedan, es que tres minutos.